¡Gol! ¡Del Manchester City! Marcó el conjunto Sky Blue Después del centro, desde la parte izquierda De David Silva, el remate de cabeza potente Por parte del jugador del City La cabecera John Stones, el balón que lo quiso sacar bajo palos Trinidad de De Villena, pero no pudo evitar El gol del futbolista del City Ahí vemos cómo aparece Stone para cabecear Y la toca, como decíamos Toni Trinidad de De Villena, pero no puede evitar el gol del ex de Leverton Marca el Manchester City Marca John Stones, Fainer 0, Manchester City 1 Nos marcharemos Ahora, atacando ahora el City La llegada por ese costado centro de Walker El remate de Aguero ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Manchester City! ¡Anota Sergio el culo bueno! Rematando con pierna derecha el centro que vino perfecto de Kyle Walker La colocó en el poste izquierdo de la portería del Feyenoord Y el equipo de Rotterdam Que arranca mal el partido De mal en peor 0-2 a los 10 minutos Veremos si puede reaccionar este equipo de Joan Bronchors Que ya la temporada pasada fue capaz de ganar a otro equipo de Manchester En este caso el United de la Europa League Marca el City Fainer 0-2 Ahí está la finalización de Aguero Y nos iremos ahora al Bernabéu Nos marcharemos El equipo de Peu Guardiola Vamos a ver este centro que va a llegar desde la parte derecha Golpeará Kevin De Bruyne De Bruyne la pone abierta El remate de Otamendi Bueno, se la quitó Ahora su compañero El golpeo desde la frontal Lo probó Aguero ¡El tiro! ¡Detiene! Brad Jones ojo al rebote Marca el City Pero sí, valió Ha marcado el Manchester City ¡Gol! Marca Gabriel Jesus para el City A los 24 minutos de partido Ahí vemos Cómo llega el remate desde la frontal de Aguero Saca la defensa Hay una segunda oportunidad Le pega a Mendi Y luego Pues es verdad que Otamendi está fuera de juego Pero no Gabriel Jesus Que es el hombre que marca Gabriel Jesus se gira hacia el lineer Ve que no levanta la bandera Y se queda tranquilo Porque puede celebrar El gol del 0-3 El City que ya está Palón que juega en la banda izquierda El City centro para el remate Gol ¡Gol! ¡Del Manchester City! Marca John Stones Que remata de cabeza el centro Que remata de cabeza el centro que viene desde la izquierda Testarazo Que termina siendo el cuarto gol del City Stones que firma un doblete en esta noche Y coloca otro gol más En el tantedor de Decai En la bañera Feyenoord 0-0 Manchester City 4 Ahí vemos el envío de De Bruyne Remate de Stones potentísimo Y marca el central del City Para hacer Su doblete Ahí lo celebra Stones Y nos marchamos Hacia Anfield El gol del futbolista del City Ahí vemos cómo aparece Stone para cabecear Y la toca Como decíamos Toni Trinidad de De Villena Pero no puede evitar el gol del ex de Leverton Marca el Manchester City Marca John Stones Feyenoord 0-0 Manchester City 1 Nos marcharemos Ahora Atacando ahora el City La llegada por ese costado centro de Walker El remate de Aguero Gol 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 Del Manchester City Anota Sergio el culo bueno Rematando con pierna derecha El centro que vino perfecto De Kyle Walker La colocó En el poste izquierdo De la portería del Feyenoord Y el equipo de Rotterdam Que arranca Mal El partido De mal en peor 0-2 A los 10 minutos Veremos si puede reaccionar Este equipo de Joan Bronchors Que ya la temporada pasada Fue capaz de ganar A otro equipo de Manchester En este caso El United de la Europa League Marca el City Feyenoord 0-0 City 2 Ahí está la finalización de Aguero Y nos iremos ahora al Bernabeu Nos marcharemos El equipo de Peu Guardiola Vamos a ver este centro Que va a llegar desde la parte derecha Golpeará Kevin De Bruyne De Bruyne la pone abierta El remate de Otamendi Y bueno se la quitó Ahora su compañero El golpeo desde la frontal Lo probó Agüero El tiro Destiene Brad Jones Ojo al rebote Marca el City Pero Si valió Ha marcado el Manchester City Gol Marca Gabriel Jesus Marca Gabriel Jesus Para el City A los 24 minutos de partido Ahí vemos Como llega el remate Desde la frontal de Agüero Saca la defensa Hay una segunda oportunidad Le pega a Mendy Y luego Pues es verdad Que Otamendi está fuera de juego Pero no Gabriel Jesus Que es el hombre que marca Gabriel Jesus se gira Hacia el linear Ve que no levanta la bandera Y se queda tranquilo Porque puede celebrar El gol del 0-3 El City que ya está Palón que juega En la banda izquierda El City Centro para el remate Gol 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 Del Manchester City Marca John Stones Que remata de cabeza El centro Que viene desde la izquierda Testarazo Que termina Siendo El cuarto gol del City Stones que firma un doblete En esta noche Y coloca Otro gol más En el tantedor De Decai En la bañera Feinor 0-0 Manchester City 4 Ahí vemos El envío de De Bruyne Remate de Stones Potentísimo Y marca el central del City Para hacer Su doblete Y los celebra Stones Y los marcha